Edu, antes de que entráramos en este tema de Junior y creo que pues para dejarlo ahí y podernos meter en la fecha, para cerrar ya también, porque vamos a hablar, no hemos hablado de lo que es la fecha, de la fecha once de esta liga. Junior también juega este fin de, Junior juega el domingo con Águilas Doradas, ya estamos hablando de la fecha. ¿Cuál partido va a transmitir usted, Edu? Junior Águilas Doradas. Ah, muy bien, con razón tanto interés el señor. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Entonces, mire, la fecha arranca hoy con el Deportivo Pereira ante Patriotas. Voy pa' Pereira. Ahí voy a estar yo. Nos vemos en Pereira, necesitas la silla. Sí, gracias. Es que la cogí, es que cogí una silla de, 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 para poner la cámara. Ah, ok, de trípode. De trípode, la silla es de trípode. Ok, ok, mañana completa la fecha en Vigado con once caldas. Oiga, espere, espere, Pereira Patriotas. Partido lindo, John. Ay, Luis Fernando Suárez se juega mucho. Suárez, ya no es que lo estén queriendo mucho, yo. No, Suárez se juega mucho ahí. Sí, no hay buen ambiente para Suárez, ya les cuento muchachos. Luis Fernando, que es un buen entrenador, que para mí tiene un buen asistente como Bollmer, para que aprenda, para que. Pero la verdad, el equipo no le despega y el fútbol del equipo no está gustando, porque los resultados no son buenos. Tampoco son un desastre. Sí. Pero el equipo no está gustando. Sí, me decía Santi. No está gustando y de hecho, pues, el Pereira está cerca de los ocho. O sea, tampoco es que esté en los últimos lugares, pero el tema es lo que dice Edu, el fútbol no... Tiene los partidos pendientes. No le está llegando a la gente, sí. Y un detalle, Edu, y es que Patriota lleva a nuestro equipo, Jairon Pérez, que va a ser el hombre que debute con ese equipo. Que ya fue técnico del Milan. Pero llamó la atención, que habló Harold Rivera, que dejó hace una cosa la conducción de este equipo, y aseguró que él ve que habían jugadores que no querían que el equipo mejorara. Así que llama la atención de Rivera. ¿Dijo Harold Rivera eso? Sí, sí, que veía que hay jugadores que no estaban comprometidos, que... Y uno mirando y recordando los partidos que pudieron ganar, que jugaron bien, uno decía este, ¿por qué no se sigue atacando si no se devuelve? Si uno recuerda algunos partidos de Patriota. Que hubo partidos donde el equipo mostró cosas buenas. Sí, pero veía que podía ser. Lo cierto es que el Pereira tiene mucha nómina y tiene... O sea, a mí el Pereira me encanta la nómina que tiene, y es una nómina para estar por ahí metido cuarto, punto de torneo, sexto, y con un técnico de categoría que tiene todos los elementos conjugados del Pereira para estar mucho más arriba de la tabla. Y la verdad es que ha estado en duda y yo entiendo la inconformidad que hay en la gente desde el grande matecaña con Luis Hernando Suárez, porque este equipo tiene que ponerlo a jugar mejor, tiene que ponerlo a jugar... Es que, es más, tiene un muy buen técnico, tiene un muy buen asistente técnico, porque es que Bodmer es un técnico que era de nacional, o sea, la bajada de Bodmer de ser el entrenador principal asistente. O sea, es una dupla y tienen una plantilla de jugadores muy buena del Deportivo Pereira. Entonces, la verdad, sí, con el relato, con los comentarios del señor Alex, ¿no? Pero con debilidades, con debilidad. Aceptemos que tiene debilidades también. ¿Ok? ¿Usted es un equipo que el goleador es Uribe y no es confiable? Juega un partido sí, me dio no, no tiene goleador. No tiene nueve, ni siquiera tiene nueve. El problema viene del semestre pasado también. Claro, desde Leonel, que no tenía nueve. Acuérdense que Leonel ponía los tres jugones y viene jugando así, así. No volvieron. No, y súbele a eso que este equipo venía con diferencias económicas. Además. Que para unos días, que Suárez también estaba preocupado porque no pudo entrenar. O sea, hay varias cosas, pero igual este equipo sí tiene nómina para tener una mejor posición. Sí, también usted a Darwin, a Ibargüen. Avancemos, avancemos de partido, avancemos de partido. Dani, ponchame ahí, por favor, el listado de juegos de este fin de semana nuevamente. Porque entonces el líder del campeonato de los once faldas, el equipo que mejor juega en Colombia a esta altura del semestre, se expone su liderato a las tres y quince de la tarde en el Parque Estadio Sur de Envigado, o en el Polideportivo Sur, mejor, el parque se le decía antes, Parque Estadio Sur. El Envigado, que no juega a nada y que está haciendo todo el cursito para irse a la B. Con nuevo entrenador también. Con Orozco. Con Orozco, correcto. Andrés Orozco, que volvió. Correcto. Que volvió. Cinco y cuarenta y cinco de la tarde, Deportivo Cali, que no juega casi con estrés, para, recibe a la equidad que viene de hacer un muy mal partido contra Millonarios. Que solamente pueden ir los asociados, los que tienen suites y los que tienen abono. No permitieron hinchas que no hayan comprado boletas, o sea, no se van a vender boletas sueltas. Solamente los que tengan abono y los que sean asociados del club. Sí, para evitar cualquier cosa, porque ese ambiente va a estar muy caliente. La gente que se puede portar bien. Y además los que están referenciados, pues, los que tienen control, no van a entrar en realidad. No pueden dar papá. Tienen suspendidos tribunas por los incidentes del Cali. El ambiente del Cali es tremendo. El ambiente del Cali es tremendo. Y, Dani, no sé si tenías por ahí algo para mostrarme, además de esto, ya que estamos hablando del Deportivo Cali, de la tabla de posiciones, me parece, o de la tabla del descenso. A ver, a ver, a ver. Eso, muy bien, en la jugada. Entonces, Cali, puesto 17. Tiene solamente tres por detrás, que son Patriotas, Aguayo y Envigado. Eso es lo que al Cali, al hincha del Cali, lo reconforta. Y le da un aire profundo de respiro, porque ninguno de estos tres está para salvar la categoría. O sea, la verdad. Sí, fútbolísticamente no se ve que... Y yo digo, Envigado, decíamos, se va a meter en un problema para el 2025. Ya mirando esa tabla, ya está metido. El Envigado ya está metido. O sea, Jaguares gana un partido, Envigado lo pierde y ya están igual prácticamente. No, de hecho, igual, 8, 9, 10, 11, están a tres puntos. Entonces, Envigado se metió feo, feo en este tema del descenso. Listo, sigamos con la tabla. Ahora sí, ya dejemos ahí el tema de los que están sufriendo con el posible... La fecha, sí, digamos con la fecha. Ya hablaron de rivalo. Sí, sí, ya. Ya hicimos rivalo. Ya mostramos el convivoso de rivalo y tales. Claro. Vamos a psiquear entradas hoy. Vamos a psiquear... Dejeron el ganador de ayer del pase doble para Bucaramanga Nacional. Sí, ya lo vamos a dar en la segunda mención y vamos a contar todo eso. Nos queda la segunda mención. Perfecto. Hay que ver. Entonces, seguimos. Y para el día... Se cierra el día de mañana con el partido de Fortaleza de Santa Fe. Vuelve Santa Fe. ¿El techo? Vuelve Santa Fe. A ver, a ver, a ver. Porque también me pasó aquí el dato, Brian. Primero de septiembre fue el último partido que jugó Santa Fe contra el Junior de Barranquilla como visitante uno por uno. Desde ese momento no juega Santa Fe y por fin la gente lo va a poder ver. Vuelve a aparecer Santa Fe como local el día jueves seis y media contra Alianza. Mañana frente a Fortaleza en techo, ocho de la noche. Tiene novedad de Santa Fe. Ratificado lo de Agüero que no puede llegar tampoco por ahora. Oiga, Agüero se lesiona demasiado. Facundo Agüero se lesiona demasiado. Es característica desde antes de venir a Santa Fe. Recuerde que ese último semestre con Rosario no jugó. Tampoco lo hizo. Muy propuesto a las lesiones. Luis, le fue bien en el primer semestre. En este se ha lesionado ya la tercera vez. Ayer también se hizo el reporte de Vladimir Hernández. Una contusión en el pie. Y tampoco va a estar por ahora el otro lesionado que es Agustín Rodríguez. Sí, ya está haciendo juegos, pero sin embargo no está haciendo. Y no va a estar por suspensión, acumulación de amarillas, Eduard López. Eduard López. Yo tengo un once potencial que me pasaron acá. Mosquera en el arco. Berlaza, Hernández, Millán, Piciotti y Mosquera. Torres, Daniel, Cante Torres y Velázquez. Mosquera y Rodallega. Ojo con Fortaleza, que también es uno de los equipos que mejor viene jugando en el campeonato. Juega muy bien, aunque en los últimos partidos ha ido sumando de a poquito, ¿no? Un empate, otro empate, por ahí una derrota tuvo. Entonces, como que no le vaya a pasar a Fortaleza lo que ya le pasó el semestre pasado, que se le va acabando la nafta, como dicen, la gasolina, y se va quedando y se va colgando y al final... Pero aprendió porque, mire, contra el Cali en la Copa le puso la B. Está cuidando su once. Sí, claro. El objetivo de Fortaleza es estar en los dos. Es más, yo tuve una charla con la dirigencia de Fortaleza, a la cual le agradecemos el regalito que tenemos para hoy. Ah, tenemos regalos, ¿no? Sí, para el partido Fortaleza-Santa Fe. Entreguémoslo de una vez. Pero déjeme terminar. Lo que se viene para el próximo año en cuanto a la marca, la diversificación de la marca Fortaleza, el objetivo de ellos es asegurar los tres años para convertirse primero en un club serie A. Clase A. Clase A. Que reciba salario, dinero de I Mayor como el club de categoría A. Exactamente. Y que hicieron el esfuerzo de mantener porque le han reventado el teléfono por el Nicolás Rodríguez, por Navarro. Lo de Navarro es muy buenísimo. O sea, son cuatro jugadores a los cuatro. Delanteros. Por el dependo central. A ese Rodríguez. Rivera es bien bueno. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Rivera. O pájaro. O sea, son cuatro o cinco jugadores. No, pero ese Rodríguez es una locura. Se dieron la pela para mantener el equipo, Edu. Y la verdad, ha funcionado. El equipo reventó en esa segunda parte del año. Y ya el otro año sí se vienen las ventas de alguno de ellos. Sí. Fortaleza, ¿cuántos años ha tenido en la A? Ese es el primero. No, no, no. No, no, no. No se hace. Digamos que para los tres años o en algún momento. Sí, para los tres años. No, para los tres años siempre estuvo un año. Un año seguido. Pero tiene que ser tres años acumulativos. No, no, tiene que ser tres años consecutivos. Consecutivos en la A, ok. Consecutivos para volverse clase A. Y empezar a ganar no, no, no. Ingresos como los equipos. No recibir de la A. Para recibir los aportes que entregan. Avancen, pues. No sea del 20%, sino del 80%. Listo. Sí, sí, listo. Acuérdense que tenemos boletas de Santa Fe, el señor. Sí. Es que Papá Noel Rodríguez nos trajo aquí mucho regalo. La buena es Fortaleza Santa Fe. Hay boleticas. Buen partidito. Sí, señor. Bueno, entonces al final la regalamos. se complementa el domingo partidazo, Medellín-Tolima con que dos por uno se lo estoy mal va a utilizar nómina alterna mixta, no tan alterna en Río Negro va a ser un equipo mixto porque como no hay viaje algunos jugadores titulares van a poder participar, va a ser más mixto que alterno va a ser mixto y está muy colgado en la liga ojo, del Medellín que Chagui no vino no, ya está rebelde ah sí cuando no está el gato los ratones hacen fiestas señores creo que el domingo si no estoy mal el domingo es dos por uno y el miércoles se quiere llenar el estadio que nos van a dar boletas del Medellín para obsequiar a quien me está diciendo Chagui pero ya cuando mismo ya para el domingo pailas ya lo cogió la noche pero de pronto para el miércoles nos pueden servir uno va a ver que entre Chagui que entre, que entre, que entre y hable de eso el domingo creo que Medellín es dos por uno y el miércoles porque el objetivo es tener 40 mil personas en el atanasio mínimo hay que llenar el atanasio no, pues que tiene que llenarse es el partido más importante que va a tener el independiente Medellín en el escenario internacional en 20 años desde el 2003 y además con un resultado favor muy bueno se fue el empate el caso es que el que compre boleta para el partido Medellín-Lanús tendrá prioridad para conseguir boleta es decir le venderán la boleta si Medellín clasifica para Medellín-Cruceiro si me entiendes si Medellín clasifica y usted compra boleta para ver Medellín-Lanús usted va a tener el derecho a comprar boleta primero que todos para Medellín-Cruceiro la prioridad es decir no se la van a regalar no es dos por uno no simplemente usted con esa tirilla después compra su boleta de Medellín-Cruceiro para que no aparezca el famoso clasiquero digo Cruzeiro no, Cruzeiro ya está ya está digo Cruzeiro porque ganó 2-0 la ida de visitante o sea es muy difícil que no cierto pues esto es fútbol cierto pero va a ser Medellín-Cruceiro si el medallo pasa la semifinal ¿hay promesa? ¿promesa de qué o qué? no, no, no yo sé la gente que hay veces cuando es seguidora de un equipo dice pintarte el pelo si mi equipo gana la copa me subo a Monserrate de rodillas exactamente me subo a Monserrate de rodillas como su amigo que se fue caminando hasta Buga se calvea se rapa se pinta el pelo un amigo suyo salió campeón y se fue caminando de Cali a Buga pero es que él trabajaba en el equipo trabajaba allá ¿se entiende? pero bueno ahí les cuento eso pues Medellín con un equipo mixto aquí están viendo boletas para el domingo yo no creo que tengamos para el domingo aunque hubiera sido bueno regalarme para Medellín Tolima lindo partido Medellín-Tolima contra un Tolima que sube y que baja y que vuelve a subir sigamos Dani la fecha la fecha sigamos hágale porque mi abuelo ya está abordando exacto listo rápido voy a Cachico a las 4 de la tarde a las 4 y 10 contra el Deportivo Pasto hermoso partido alianza buen partido América de Cali a las 6 y 20 de la tarde está bueno interesante en Valledupar una alianza competitivo que ayer puso o puso alguna resistencia un equipo ahí está luchando y a las 8 y 30 de la noche Junior contra Águilas Doradas Alianza América ¿dónde es? Alianza América en Valledupar en Valledupar en Valledupar y en Barranquilla a las 8 y 30 el domingo Junior contra Águilas el lunes Atlético Bucaramanga contra Nacional partido para el cual hemos estado entregando tenemos boletas a través de Rivalo y se complementa la fecha el miércoles mira quién está por acá no me lo van a creer a ver ¿quién apareció? mi papá una de las personas más nobles que he conocido en mi vida vení para acá aquí tengo esta maleta acá y fue Madrid justo mi abuelo ya está ¿dónde? en este voy para Pereira nada más y nada menos que don Gerardo Bedoya el Gerardo hombre que más Edu hace rato no nos veíamos tiempo sin saludarte diga en serio ustedes no tienen ni idea todo el mundo piensa de este man en las tarjetas rojas una de las personas más nobles que he conocido en mi vida porque somos muy buenos amigos muy cercanos nuestras hijas se conocen han jugado juntas de verdad que somos muy panas que más viejo Gerard ¿cómo va? bien Eduardo aquí porque voy para que para los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol a mí no me invitaron eso es cuando hoy mañana mañana a qué hora a las 7 de la noche no me invitaron no estoy invitado me invitaron solamente gente importante no me invitaron a mí no me invitaron yo más Gerard ¿cómo va la vida? no bien todo ¿y usted cuándo va a dirigir otra vez hermano? Edu no por ahí hay cositas hay cositas que están hablando en algún momento de pronto se puede tomar un equipo sí más de la vez quisiera quisiera más formación que irme a tirar tirar de pronto a un equipo de la A y no quisiera quisiera más un equipo de formativo en formación como lo hice alguna vez con Valle de Upar claro claro bueno viejo Gerard mi vuelo me va a ir hermano usted me encantó verlo ya voy para adentro me encantó verlo papá que lo quiero mucho igualmente bienvenido a MTF papá estos días lo invito por allá en Bogotá me avisa cuando estaba oye me encanta verlo ya voy para el avión señores arranque arranque papá oiga muchachos ya vas para no vas para Bogotá nos vemos mañana ya mañana hablamos en serio no bueno está pasando es que en serio no te invitaron Eduardo 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 haciéndole miradas como el plan el plan el plan no podemos decir porque estoy al aire no en serio no me cree no me cree que no me invitaron oiga y donde es el evento la federación a mi tampoco me invito no yo no sé donde es el evento Gerardo 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 donde es el evento donde es ah en el Hyatt imagínense no eso hay que ir más en perifollado de Corvata ve en el Hyatt en el hotel Hyatt pero de qué ciudad en Bogotá en Bogotá en Bogotá ok 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 bueno cuando a mí me dicen Gerardo Bedoya yo lo que pienso es en ese gol de Racing para acabar con 35 años sin ser campeones o sea yo ese gol lo estaba viendo en vivo ese partido yo lo estaba viendo en vivo esa fue la penúltima fecha contra River a mí me gusta River pero ese día yo canté ese gol de Gerardo Bedoya porque me encanta yo tenía mucha ilusión de que Racing fuera a ser campeón yo también y yo estoy hincha de River pero en el equipo del Mostaza y ese día Carden para River se comió un gol al frente del arco solo para la diferencia y ese y ese gol ese gol de Gerardo es inmortal o sea ese gol de Gerardo yo me les voy de 100 años ahí está yo me les voy nos vemos ya nosotros nos vamos simplemente voy pa Pereira tenemos dos cosas para rematar uno la fecha estábamos diciendo que juega Millonarios por fin en el Campín de Bogotá vuelve Millonarios después de mucho tiempo el último partido fue aquel partido en el que se lesionó la mano Falcao eso fue contra Tolima un viernes creo en la noche ese fue el último partido Millonarios entonces juega el próximo miércoles entonces rivalo recordémosle la gente que quiera asistir al partido del lunes partido por liga Bucaramanga Nacional lo único que tiene que hacer es registrarse en rivalo ahí está en los chats el link por el cual se tiene que registrar y hacer un depósito mínimo ojo y ahí entra a participar pero con ese camino con ese link si usted ya tiene cuenta en rivalo con nosotros obviamente con ese link lo único que tiene que hacer es el depósito pequeño y ya y entra a participar vamos a entregar las boletas en este momento ¿cierto? no, ya se han entregado no, no, la de ya, recuerdo sí, sí, sí vamos a hacer el jueguito ese es el momento ese es el momento ese es el momento mira este descarado llegó a la una y le bueno, Chagui no, señor no, señor ya no estamos está tras bambalinas ojo con eso no es informe no es informe no, está tras bambalinas está tras bambalinas ojo pues ojo con eso que yo estoy informando y vea y vea ojo ojo no, pero venga quiero por inicio dar el agradecimiento al al Heraldo por permitirnos reproducir las imágenes que reproducimos del señor César Farías aquí en el en el canal de YouTube de nosotros queremos agradecerle al señor Rafael Castillo que es el periodista que hizo la la entrevista y adicional a eso al Heraldo por permitirnos utilizar las imágenes eso lo dejamos claro para que la gente tenga conocimiento y que no las estemos robando así olímpicamente exactamente ellos nos generaron el permiso por fortuna y queremos agradecerles a ellos por ese beneficio que nos brindaron y con respecto a los que no eran sí, de todos modos bueno, vamos a hacer el jueguito que hacíamos antes ahora sí que nos brindaron a los que no eran que nos brindaron